Michoacán se encuentra entre los 22 estados que registran los efectos de las ondas de calor, las cuales colocan al termómetro por arriba de los 40 grados Celsius, informó el Sistema Meteorológico Nacional. La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina, detalló que como método de prevención en las escuelas evitarán actividades al aire libre. Desde que se hizo la proyección de la ola de calor nos convocó el Comité de Salud y sí se emitieron algunas medidas, entre ellas evitar exposición en los patios, tomar decisiones con criterio. La región Tierra Caliente y Costa serán las más afectadas del estado con temperaturas de hasta 45 grados según información emitida por el Sistema Meteorológico Nacional. Por su parte, la capital Michoacán, así como municipios colindantes, llegaron a 36 grados Celsius, con una temperatura mínima de 16. Los habitantes de Morelia se dicen sorprendidos por las altas temperaturas. Sí necesitamos cubrirnos muy bien y tomar muchos líquidos porque yo creo que había muchos años que no se veía esto del calor. ¿Cómo la has sentido? ¿La has sentido fuerte? Muy fuerte, la verdad. Ahora sí que Morelia era una ciudad con un clima muy agradable y ahorita muy templado. Ahorita la verdad ha estado muy extremo todo esto. Sí se ha sentido un poco fuerte, yo creo que este fin de semana mucho más. Se siente el aire muy caliente, de hecho no se siente ni fresco. Yo trato como ahorita necesito de 12 a 3, no estar como que tanto en el sol. La Secretaría de Salud de Michoacán exhortó también a la población a extremar precauciones para no sufrir golpes de calor. Y recomienda a la población evitar exposición prolongada al sol desde las 11 de la mañana hasta las 15 horas. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Notivideo.